Buenos días nuevamente, quiero que usted preste atención a las palabras que voy a decir en este momento Usted las puede apuntar, las puede compartir, pero escuche bien lo que voy a decir Se dice, no digo se dice, podría decir es una afirmación Antes los niños obedecían a sus padres Pero hoy estamos viviendo una generación donde los padres obedecen a los hijos El título de mi sermón es Generación Desobediente Y quiero hablarles sobre la obediencia La obediencia es muy importante Ustedes recordarán que nos enseñaron a nosotros a obedecer desde chiquitos Y creo que la primera etapa de los niños de 0 a 7 años Hay un libro de Kay Kuzman hablando acerca de los primeros 7 años Les encantaría que ustedes busquen, creo que en internet encuentran esos libros Se llama Los primeros 7 años, así se llama el libro, de Kay Kuzman Y ella habla que son unos años importantes para la formación del carácter de un niño Y nosotros como padres somos responsables de enseñarles a que ellos puedan obedecer Esa es la enseñanza Pero los psicólogos de hoy mencionan, no todos por supuesto Pero muchos de ellos mencionan que los padres deben de negociar con los niños De 0 a 7 años Preguntarles, ¿qué quiere mi niño esta mañana? ¿Qué va a comer? Lechita, bebitos, cómflex ¿Qué va a querer mi niño? Ay, no sé qué verle mi niño Porque mi niño no quiere nada que comer el día de hoy Hay que negociar con el niño ¿Quieres limpiar tu cama o quieres jugar? Bueno, para que no estés molestando mucho Ten el celular, pero silencio, ¿ok? Silencio, ten el celular Y ten el iPad para que tú puedas estar haciendo ¿Qué juego quieres? ¿Qué videojuego quieres? No te preocupes, que yo quiero el Playstation Que él tiene mi amigo, no te preocupes Estamos en una generación donde los padres obedecen a los niños Pero la obediencia es importante en la educación de un niño Porque cuando crecemos La obediencia es vital en todas las áreas de nuestra vida Ante las leyes terrenales Tenemos que ser obedientes Yo veo un semáforo en rojo Yo tengo que respetar el semáforo Y eso tuve que haberlo aprendido en mi hogar En mi hogar La obediencia es muy importante en el trabajo Imagínese usted está trabajando en una compañía Y usted le dice a una persona Mira, necesito que me muevas esto de aquí para allá Y el muchacho yo digo yo no, yo no quiero Inmediatamente te van a despedir Por supuesto que hay áreas o cosas que nosotros no deberíamos de obedecer Por ejemplo, si me están ofreciendo drogas O me están ofreciendo cosas deshonestas Inmediatamente tengo que decir no Ahí se aplica el versículo que leímos en el momento Que decía es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Pero la obediencia es vital en nuestras vidas No perdamos esa enseñanza Nosotros obedecíamos con la mirada hermanos ¿Se acuerda usted? Los niños andaban por ahí y la mamá No sé si la cámara me enfoca, acababa mi rostro Pero la mamá se lo hacía Y todos Toditos Obedecíamos Y si no hablaba entre dientes Hablamos en la casa En la casa Gracias Hay niños en la casa Y ya nosotros sabíamos Mi mamá me está viendo ahorita ¿Usted cree mamá Que yo pueda desobedecer a mi abuela? Hoy en día Los padres van detrás de los niños Agárrenlo Va corriendo Ahí agárrenlo Y empiezan Cuento tres Y te quiero acá Uno Dos Dos y medio Dos veces Vení para acá That's it Dicen en inglés ¿no? Y uno aprendió A obedecer Ahora Si eso es tan importante En la vida Será tan importante También en las cosas cristianas En mi relacionamiento Con Dios Ser obediente En mi relación cristiana Con Dios ¿Es importante O no lo es? Pero asústense Porque he estado escuchando A veces Que me pongo ahí A ver en Facebook O me pongo a ver En redes sociales Cositas por allí Que hablan A que Dios No le importa Que tú seas obediente Sino lo que más importa Saber Que tú le amas A él Y él te ama a ti Y hasta ahí Nada más Y la obediencia No es importante En mi relacionamiento Con Dios Esos son los Temas y tópicos Que usted va a encontrar El día de hoy En la calle Así que por eso Es que a mí me llama La atención De poder tomar Este tema acá Y decir ¿Es importante La obediencia En mi relacionamiento Con Dios Es importante ¿Sí o no? Y claro ¿En qué consistió El primer pecado Hermanos? ¿En qué consistió? Así que es importante Yo creo que El mejor De los capítulos En la Biblia Para hablar De que sí Es importante La obediencia En mi relacionamiento Con Dios Se encuentra En el primer libro De Samuel Capítulo 15 La verdad Por factor tiempo Podríamos leer Todo el capítulo Pero yo he elegido Algunos versículos Especiales Y usted puede leerlo En su casa Van a estar apareciendo En pantalla Pero también Si usted tiene Biblia ahí Por favor tome su Biblia Y vamos a ir A primer libro De Samuel Capítulo número 15 No se dice Primera de Samuel Se dice Primero de Samuel En masculino Primero de Samuel Capítulo número 15 Ahí lo tiene ¿A qué historia Estamos hablando Ahí hay una orden Para Saúl Que tenía que ir A cierto lugar Y tenía que eliminar Todo lo que encontrara En ese lugar Todos los seres humanos Que encontraran En ese lugar Incluyendo Sus animales Su ganado Todito Tenía que eliminar Perdón Eliminar Pero sucedió algo Que Saúl No eliminó todo Sino dejó Una partecita Por allí Y en ese momento Llegó Samuel Para hablar con Saúl Cuando llega con Samuel El primer versículo Que es el versículo Número Aquí Tengo la Acá El primer versículo Que quiero mostrarles Llega Samuel Y empieza a hablar Con Saúl Y vino Fue Samuel A Saúl Y le dijo ¿Qué le dijo Versículo 13 Primer libro de Samuel Capítulo 15 Versículo número 13 Vino Fue Samuel A Saúl Y Saúl Le dijo Bendito seas tú De Jehová Yo he cumplido La palabra Que el veniente De Saúl Gracias por venir Te tengo una buena noticia Yo he cumplido Todo lo que me has dicho Excelente Pero ahora Vemos lo que Samuel Le dice Entonces Samuel le dice Pues que es ese Valido de ovejas Y bramido de vacas Es este que yo oigo Con mis oídos Eso a mí me recuerda Como aquellos niños Que mamá les dice No se vayan a comer Este pastel de chocolate Ok Y los niños dicen No, no me lo voy a comer Y la mamá se da la vuelta Y el niño empieza a comer Aquí a comer El pastelito De chocolate Y ahora viene la mamá Y dice ¿Quién se comió el pastel? Y el niño manchado De chocolate En su boca Dice Yo no fui mamá Yo no fui Eso es lo que me parece Ahí porque Samuel le pregunta A Saúl ¿Qué has hecho? A Saúl Y Saúl dice Lo he hecho todito He cumplido todo Y mientras que Él está diciendo Lo he cumplido Todo atrás Yo lo he Esta vaca tiene hambre Entonces ¿Qué es eso? ¿Qué estás escuchando ahí? Ay De veritas ¿Verdad? Pero mira Yo te tengo una explicación Saúl le va a dar Una explicación ¿Qué es ese sonido Que está allá atrásito? Los animales Que están vivos Y miren la Escusa Que él da Y Saúl le respondió De Amalek Los hemos ¿Qué? Lo hemos traído Porque el pueblo Perdonó Lo mejor De las ovejas Y de las vacas ¿Para qué cosa hermanos? ¿Para qué cosa? Para sacrificarlas A Jehová Tu Dios Pero lo demás Lo destruimos Ah Hermanos Que barbaridad Miren Humanamente hablando Yo Edward Smith Si hubiese sido Samuel En ese momento Humanamente hablando Y yo Hubiera felicitado A Saúl Que barbaro Si me gustan A mí las personas Que hagan cosas Por adelantar Porque lo que Estás haciendo Es loable Es importantísimo Porque las vacas Que dejaste No las dejaste Para ti Las dejaste Como un buen propósito Se las dejaste ¿Para quién? Para Dios Buenísimo Un aplauso Un ascenso Por esa Esa actitud Tan positiva Que tienes En la vida Así pensaría Edward Smith En mi lado humano Pero para Dios Eso no es correcto Porque es importante Resaltar esto Ya que las personas Hoy en día Dicen así No importa Lo que tú hagas Lo importante Es que ames A Dios Es más Cuando hablamos Del sábado Por ejemplo Le decimos A la gente Es importante Ser obediente Y guardar El sábado No Todos los días Son iguales Domingo Lunes Miércoles ¿Cuál es el problema? Porque no lo hago Para mí ¿Para quién lo hago? Para Dios Así que como es para Dios A Dios no le importa El día Lo importante Es que le amemos Porque lo que estoy Haciendo No es para mí Es para Dios Entonces la gente Se levanta Y aplaude Bravo Bravísimo Eso es buenísimo Tu actitud Es buenísimo Eso es lo que quiere Dios Que tú Lo que hagas Sea para Él No importa Lo que tú hagas Eso es lo que está enseñando Nuestra sociedad Eso es lo que enseña El enemigo No importa Que obedezcas Come lo que quieras Haz lo que quieras Vive como quieras Piensa lo que quieras Actúa como quieras A Dios no le interesa eso Y lo que hagas Hazlo para Dios Y te va bien No Y Saúl Y en este momento Saúl sigue insistiendo Con esa celebración Dice ¿Por qué pues has oído la voz? Dice el versículo 19 De Jehová Sin que Sin que vuelto al botín Has hecho lo malo Ante los ojos de Jehová Miren No Seguir Las indicaciones De Dios Para la Biblia Para Dios Para su santa palabra Es que cosa Es hacerlo malo Va Y otra cosa más El versículo número 20 Miren Perdí la señal hermano Gracias Miren lo que dice El versículo número 20 Y Saúl le respondió Samuel Antes No, no, no No me digas eso Antes Bien Todos conmigo por favor Antes Bien ¿Qué dice? ¿Yo qué? Ay, ay, ay ¿Cómo me tachas A mí de malo? Si yo he obedecido La voz de Jehová Fui a la misión Que Jehová me envió Y he traído A Gal Rey de Amaleg Y he destruido A los amalecitas Y el versículo 21 Dice Ay Versículo 21 Si lo puede avanzar Hermano Es que en pantalla Hermano De allá atrás Estoy confundido Que en la de atrás Está en frizz Por eso es que Versículo 21 Más el pueblo Tomó el botín Y las ovejas Y vacas Y las primicias Del anatema Para ofrecer Sacrificios A Jehová Tu Dios A través de la excusa No estamos haciendo Nada malo Si es para Dios Y ahora Para mí Para mí El mejor de los versículos En la Biblia Para explicar De la obediencia Es el 20 Subrayenlo Apúntenlo Grábenlo Enseñenlo A otras personas Escríbanlo Memorícenlo Es para mí Este es uno De los mejores versículos Para explicar De la obediencia De la importancia De la obediencia En la Biblia Lo tienen Versículo 22 Y Samuel le dijo ¿Qué le dijo hermanos? Se complace Jehová tanto En los holocaustos Y víctimas ¿Cómo que hermanos? ¿Cómo en que qué? ¿Cómo que se obedezca La palabra de Jehová? Ciertamente Ciertamente El obedecer Es mejor Que qué cosa Que los sacrificios Y qué más Y que prestar atención A la grosura De los carneros Hermanos ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Obedecer Yo puedo hacer Largas horas De sacrificios Puedo hacer Largas horas De penitencia Puedo hacer Largas cosas Largas cosas En esta vida Con tal de poder Hacer cosas Para Dios Pero lo único Que Dios Nos está pidiendo Es que nosotros Le obedezcamos Es por eso La importancia De los mandamientos De Dios Es por eso La importancia De las normas Y de lo que Nosotros encontramos Aquí en su Santa palabra Porque Dios Desea que nosotros Le obedezcamos Pero como somos Una generación Desobediente Rebelde Nos cuesta El tema De la obediencia Pero yo les voy A decir El día de hoy Algunos aspectos De la obediencia Y porque Puede ser Fácil O por lo menos Normalito O natural La obediencia ¿Están listos? Les voy a dar Cuatro aspectos ¿Cuántos aspectos? ¿Cuántos? ¿Listos para apuntar? Porque es importante La obediencia Les voy a dar Cuatro aspectos ¿Sí? Número uno La obediencia Real Lo tienen Lo tengo en pantalla Para que ustedes Lo vean La obediencia Real Procede ¿De dónde Procede hermanos? ¿De dónde Procede? Del interior Procede La obediencia Real Y la obediencia Número 25 Dice la biblia Dice la obediencia Ahí estoy Pero por Dentro Estás lleno ¿De qué? De robo Y de injusticia Fariseo ciego Dice el versículo Número 26 Limpia primero Limpia primero ¿Dónde? Lo de adentro Lo de adentro Lo de adentro Para que también Lo de afuera Este Este como ¿De dónde Empieza entonces La verdadera Obediencia Empieza Desde adentro Para afuera ¿Cómo se hace Esa limpieza Desde adentro? Cuando tú Tienes una relación Con Jesús Cuando permites Que Jesús Entre en tu vida Y en tu corazón Cuando tú Te enamoras De Jesús En el Cuando tú Haces Esa entrega Total a Dios Él empieza A transformar Tu corazón Y al transformar Tu corazón Entonces Podrás Obedecer La obediencia Real Procede Aquí adentro Miren Hay Una cita Que dice así En el libro Que se llama Y les iba a decir Condicción del niño Pero no es Condicción del niño Es del régimen Alimenticio Consejos Para el régimen Alimenticio El plan De comenzar Afuera Y tratar De obrar Hacia el interior Siempre Hasta lo puse En letra roja Yo Siempre ¿Qué pasa? ¿Siempre qué? Siempre ha fracasado ¿Y siempre qué cosa? Siempre fracasará El plan De Dios Con usted Es comenzar Con la raíz Misma De todas las dificultades El corazón Y entonces Del corazón Mismo Surgirán Los principios De justicia La reforma Será exterior Así como interior ¿De dónde empieza Entonces todo? ¿Dónde empieza? Aquí adentro No puedes Porque tú quieres Hacerlo de manera Externa Yo estuve Predicando la semana Pasada Sobre la educación Cristiana ¿Les gustó el tema De la educación Cristiana? Si les gusta Lo que la semana Pasada dije Que sólo Jesús Puede cambiarte Tú puedes cambiar Cosas externas Pero sólo Jesús Puede cambiar Tu corazón Segundo aspecto La obediencia Genuina ¿Qué cosa es hermanos? ¿Qué cosa es la obediencia Genuina? Natural ¿Y qué más? Y espontánea Solo proviene De una relación De fe Con Cristo Jesús Solamente O sea La obediencia Viene siendo Natural Por esa misma relación Que nosotros Tenemos con el Padre Es como nuestros hijos Cuando hay una muy buena Relación entre Padres e hijos Y una relación Basada en el amor Entre padres E hijos Es fácil Decirle a nuestros hijos Hijos quédate aquí Que ya regreso Ellos van a obedecer De manera natural Hermanos Es importante esto Yo me quedé impactado Al leer Este versículo De la Biblia Que me encantaría Que usted lo tenga Bien grabado Allí entre sus Versículos favoritos Segunda de Corintios Capítulo 10 Versículo 5 Entre uno De sus favoritos Tiene que estar Este versículo Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Dice Pablo Y llevando cautivo Todo pensamiento A que cosa A la obediencia De quien A la obediencia De Jesús Como se explica Eso Lo que sucede Es que cuando Jesús está haciendo Algo especial En tu corazón De manera natural Tu deseas Obedecer Como Jesús Obedeció Por eso dijo Jesús Ejemplos He dado Para que Como yo hice Vosotros También hagáis O sea Que nosotros Vamos a obedecer Como ese resultado Natural De amar a Jesús Nosotros Obedeceremos Hermanos Eso es bien importante Yo quiero Explicarles Acerca De lo natural De obedecer Con una experiencia Que Me pasó a mí Y junto a mi esposa Creo que Lo quiero explicar Porque Cuando tú aprendes A obedecer De manera natural Verás lo que va a surgir En tu vida Un día Estábamos haciendo Limpieza en la casa Con mi esposa Esos días Que se hace Limpieza general Donde se mueve Todo Donde se limpia Todo Todo Y estábamos Limpiando Habíamos Limpiado Ya Un Unas Horas Y Mi esposa Estaba Se acabó En ese momento Se acabó El jabón No había más jabón Y Estábamos Ambos Con ropa De hacer limpieza Mi esposa Estaba con una Licra Un short Licra No sé Cómo le llamarán Licra Short Una así Bien pegadito Bien 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 Pegadito Pero chiquitito Y yo Pues también Estaba Con ropa De hacer limpieza Y cuando Se acaba El jabón Mi esposa Me dice Voy a ir a una tienda Que está aquí El cerca A poder Comprar jabón Se nos Acabó Y viene Y le dije Si anda Entonces viene Ella Va hacia donde Está la puerta Llega donde Está la puerta Y ahí se da cuenta Que su ropa Es así Un short Chiquitito Chiquitito Y entonces Ella Se da la vuelta Y dice Ah me voy a cambiar Pero vine yo Aunque usted No me lo crea Aunque usted No me lo crea Vine yo Y le dije Ve así Por mí No hay ningún problema Tranquilo Yo no soy celoso Ve Y mi esposa Me dijo Una palabra Que hasta hoy La aplico En este tema De la obediencia Mi esposa Me dijo Claro que puedo Ir así como estoy Pero sabes ¿Por qué no voy? Porque te respeto A ti Cuando me dijo Quedé intacta ¿Ella es libre De ir? ¿Sí o no? Sí Si yo no la tengo Así amarrada ¿Puede ir ella? Claro Puede ir Pero ¿Cuál es la razón Por la que ella no va? Por una palabra Nada más ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Todos por favor ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Respeto ¿Saben que cuando Nosotros aprendemos A obedecer Lo hacemos Por respeto ¿A quién? Respeto A Dios Por eso es que La Biblia dice Que el principio De la sabiduría Es el temor A Jehová Y el temor Significa ¿Qué cosa? Respeto Hay jóvenes Que dicen Pastor Pero ¿Cómo yo voy A hacer algo Para Dios? Simplemente Aprende A respetar A Dios ¿Tú eres libre De hacer cosas? Sí Eres libre De hacer muchas cosas Pero no las harás Solo por una razón Respeto Hace unos meses atrás O años tal vez Escuché a una persona Diciendo Y explicando Que a la iglesia Hay que venir Como nosotros querramos Que lo importante Es venir Entonces había un muchacho Que tenía pantalones rotos Los pantalones Que están rotos aquí En mi tiempo Los rotos Se desechaban Pero ahora Los rotos Son los más caros Esos pantalones Son carísimos ¿Cómo le llaman? Ripiados No sé cómo le llaman Ustedes Son carísimos Los pantalones Y entonces Escuchaba que el predicador Decía No, no importa Prefiero que mi hijo Venga con los pantalones Rotos A que se quede en casa Entonces yo dije En mi corazón No, no, no Aprendí una cosita Esto se resuelve Solo con una cosa Respeto Cuando uno aprende ¿A qué cosa? A respetar Mi cuerpo es mío No es mío Mi cuerpo es templo Y morada Del Espíritu Santo ¿Puedo comer Lo que yo quiera? Sí, puedo comer Lo que yo quiera Claro que puedo comer Lo que yo quiera Pero ¿Por qué no como? ¿Saben por qué no como? Porque respeto Este cuerpo No es mío Es de Dios ¿Puedo yo venir A la iglesia? Si tú estás iniciando Venir a la iglesia Ven Aquí te vamos a abrazar Te vamos a dar la bienvenida Eres bienvenido Pero en la medida Que tú vas creciendo En tu relacionamiento Con Dios Van a cambiar Muchos aspectos De tu vida Pero no por obligación O porque aquí Te estemos señalando Porque aquí Te vamos a decir Te vamos a disciplinar Nada de eso Tú misma De manera Natural Empezarás a hacer cambios No puedes decir tú Jesús ya me cambió Por dentro Pero no por fuera Eso es inconcebible No es posible Si Jesús te cambia Si dependemos Si dependemos De quien Si dependemos De Dios Te será difícil Que cosa Desobedecer Hermanos Es que hay un pasaje De la Biblia En Salmo capítulo Número 40 Y versículo Número 8 Que dice el Salmo 40 48 hermanos El hacer Que cosa Tu voluntad Dios mío Que me ha agradado Y tu ley Donde está la ley De Dios hermanos Donde está la ley De Dios En medio De donde Es que Te será difícil Desobedecer Porque La palabra De Dios Está en tu corazón Hay personas Que yo Yo he tenido Horas Hablando de los Mandamientos Con personas ¿Saben por qué Les es difícil Respetar el día Sábado? Porque no están Enamorados de Dios ¿Acaso no dice Juan 14 15? No lo puse en pantalla Porque es un versículo De memoria Para todos ustedes ¿Qué dice Juan 14 15? Si 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 me amáis ¿Qué cosa? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? A ver me ayudan ¿Qué es primero? ¿Amar y después Guardar los mandamientos? ¿O primero guardar Los mandamientos Y después amar? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Es amar Cuando el amor De Dios Está en tu vida Te será difícil Desobedecer Desearás Obedecer A Dios Porque el amor Es real El amor Es la clave De todo Pero el amor No exime El no guardar Los mandamientos O el no hacer Lo que Dios Me pide No te confundas Amigo No te confundas Amiga Que me estás viendo En tu casa O en lugares Donde tú te encuentres No te confundas Decir Es que el amor De Dios Es todo Y no importa Lo que yo hago No, no te confundas Cuando tú amas A Dios De manera real De manera natural Como dije Anteriormente Obedecerás Obedecerás No te confundas Diciendo No, no importa Lo que No, no te confundas Dios impactará Tu mente Y desharás Guardar los mandamientos Por eso entenderás La importancia Del sábado Por eso entenderás La importancia De los otros Nueve mandamientos Por eso entenderás La importancia De las otras normas Que hay en la palabra De Dios Por eso es importante El amor Es la clave De todo A mí me gusta Contar experiencias Propias Para hacerlas Así Hasta los niños Veo una línea De niños Allá sentaditos Y por eso es que cuento Historias como esas Para que los niños Hasta los niños Se les quede La eterna Yo le dije Yo le dije A mi esposa Si quería casarse Conmigo Entonces Ella me dijo Sí Pero te digo una cosa Que No puedo Lavar ropa De hombre Porque ella Pues Lavaba su ropa Como mujer Pero ella solo Tiene una hermana Así que ella Nunca lavó Ropa de hombre Entonces yo le dije A ella Pues no me importa Que no laves Ropa de hombre Yo me quiero Casar contigo Yo voy a ir al río A lavar por ti Yo estaba emocionado Yo le dije Si quieres casar Y ella me dijo Bueno Si tú así quieres Pues entonces Nos casamos Y nos casamos Pues el 21 de diciembre Nos fuimos de lunes de miel Regresamos Y el primer domingo En la mañana Que amaneció Yo llego Ella se levantó Primero Y después Yo me levanto Y cuando yo me levanto Hermano Yo la vi a ella En una pila ¿Saben qué es pila? Pila ¿Verdad? Una pileta Entonces estaba En una pileta Así miren Lavando mi ropa Y yo le dije Pero Lady Tú me dijiste Que no podías Lavar ropa de hombre Y él me dice ¿Sabes por qué lo hago? Porque te amo Ay mi amor Aquí hay más ropa Entonces le dije Tú dices ¿Cómo es que cambió? Solo hay una expresión En el amor ¿Cómo es posible Que una madre de familia Se levante a las dos de la mañana A atender a su hijo Que tiene fiebre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que una madre de familia Sea la última Que se acueste Y la primera Que se levante O se levanta? ¿Cómo es posible? Por amor ¿Cómo es posible Que una madre de familia Haga Mire En mis pueblos En mi tierra Y todo eso Siempre vimos Personas alcohólicas Tiradas en el suelo ¿Quién es la mujer Que va a recoger Ese hombre alcohólico Tirado en el suelo? Ahí va la mamá ¿Cómo es posible Que la mamá Puede hacer muchas cosas De manera natural Porque ella ama Cuando tú amas Obedeces Cuando tú amas Estás dispuesto A hacer cosas Que antes Ni siquiera Te imaginabas Yo sentado Ahí en la banca Donde ustedes Están ahorita Ustedes Escuchando un sermón Toda una mañana No hombre Por favor Si para mí El sábado Era jugar pelota Todo el día Yo escuchar Música cristiana Por favor Si yo bailaba Punta Y me iba A fiestas Durante dos Tres de la mañana Regresando Punta music Es la punta De los morenitos Yo Voy a estar Viniendo aquí Y escuchar ahora Los heraldos Del rey En este mundo Lleno de dolor No por favor Yo dejar de fumar O dejar de tomar O dejar de hacer rebelde En la casa Yo no me por favor ¿Cómo es posible Que ahora puedas Obedecer a su palabra La palabra de Dios Sus mandamientos ¿Cómo es posible? Solamente Porque amas A Jesús ¿Sabes por qué Te cuesta Obedecer? Porque no Estás enamorado De Jesús ¿Amén? Miren Mirando a Jesús Obtenemos Los vislumbres Más claras Y distintas De Dios Y por la contemplación Somos transformados A la bondad Y al amor Por nuestros semejantes Llega a ser Nuestro instinto ¿Qué? Natural Y por último Conocer a Dios Como es Nuestro Deber Obedecerle ¿Me ayudas? Hermanos Creo que Hay muchas Expresiones En la Biblia Y también Escritu y profecía Que nos ayuda Con ese tema De la obediencia No hay nada mejor Como obedecer Como Jesús Obedeció Jesús Obedeció Los mandamientos Del Padre Y Él quiere Que nosotros También Obedezcamos Yo creo Que esto Es una De las Mejores citas Que yo he leído Sobre la obediencia Dentro de la iglesia Y fuera de la iglesia En cualquier libro Académico Cualquier libro Teológico Que pueda haber Allá afuera Creo que Lo mejor Que usted va a leer Sobre la obediencia Que dije Lo mejor Toda Verdadera Obediencia Proviene De donde hermanos Me ayudan Verdad Toda verdadera Obediencia De donde proviene La de Cristo Procedía De donde Y si nosotros Consentimos Se identificará De tal manera Como nuestros Pensamientos Y fines Almoldará Tal manera Nuestro corazón Y mente En conformidad Con su bondad O voluntad Que cuando Le obedezcamos Estaremos Está solo Ejecutando Nuestros propios Sintos La voluntad Refinada Y santificada Llegará O hallará Su más alto Deleite En que cosa hermanos Y ahora Que dice hermanos No se porque Siempre he querido Hacer lo que voy a hacer Pero ahorita Desde que estaba En Belice Y los miraba Todos los sábados En la iglesia Decía un día De estos voy a ponerla Así al frente Para hablar Como Como amigos Si Como amigos Dice Hermano Amigo Cuando Conozcamos A Dios Cuando Conozcamos A Dios Como es Como es Que cosa Como es Que cosa Nuestro privilegio De conocerle De amigo A amigo Yo no soy superior A ustedes No soy mejor Que ustedes Soy un siervo De Dios Como usted lo es Pero quiero decírselo De amigo A amigo De corazón A corazón Cuando Conozcamos A Dios Como es Nuestro privilegio Conocerlo Nuestra vida Será una vida Que Me ayudan Será una vida Como Lean la cita Será una vida Como Una vida Continua En que Si apreciamos El carácter De Cristo Y tenemos Comunión Con Dios El pecado Llegará Como Hacernos Dios Hermanos Yo quiero Explicarte Que para ti Es difícil Las cosas Cristianas Te cuesta Obedecer A veces Vienes a la iglesia De manera Rebelde Vienes Porque tu papá Te dijo Que tienes que Venir otra vez Bueno vamos Vienes porque Tu esposa Viene Tu esposo Viene Vienes porque Ya como una Costumbre Eres un adventista Desde hace muchos años Hay que venir Pero a veces Tu cristianismo No es real No es sincero Y la razón Es una Todavía no has tenido El privilegio De conocer a Dios Como es tu privilegio Conocerle Cuando le conozcas Desearás Desearás servirle A Dios No quieres Venir tus padres A la iglesia Tú vendrás Cuando no haces Eso De tu relación Estrecha Con Dios Ay amigo Como te lo explico Dejarás de venir Te quitan Te quitan un cargo De la iglesia Y ya no vienes Más Oye ¿Por qué venías Entonces? Te quitaron Un privilegio Te pasó algo En la calle Te enojas Con Dios Cuando lo conozcas A Él Como es tu privilegio Conocerle Tú desearás Obedecer Yo quiero Obedecerle a Dios Cada momento Pero solo hay un secreto Que me enamore de Él Hoy vivimos En una generación Que no quiere Obedecer a Dios ¿Y tú? ¿Quieres Obedecerle a Dios? ¿Quieres Decirle Como dijeron Los apóstoles Es Necesario Obedecer a Dios Antes Que a los hombres Vienen días Difíciles Para nuestra humanidad Hermanos Y Dios desea Que hayan hombres Leales A Dios Como la brújula Al polo ¿Deseas Obedecerle? ¿Puedo orar por ti? No sé si alguien Acá está Su vida espiritual No También Está así como que Fifty fifty En Belice Decían So so Irregular ¿Quieres Decirle tú A Dios Señor Quiero aprender Amarte Y obedecerte ¿Lo quieres? ¿Te quieres Poner de pie? Porque aquí hay Personas que dicen Mi vida espiritual No está bien No he hecho Lo que debería De hacer No he hecho Lo que debería De hacer Pero quiero Servirle Enamórate Madre Y verás Los efectos Que Dios Producirá En tu corazón Cierra tus ojos Conmigo Y oremos Señor Oh Dios Todo Todo Podroso Aquí estamos Señor A veces Rebeldes A veces Sin las ganas De hacer Algo Por ti Que lindo Es obedecer Bien lo dice Elijiste Tú Con relación A David Tu siervo Él hará Todo lo que Yo le pido Porque es Conforme a mi Corazón Yo quieres Tú Hijos E hijas Conforme a Tu corazón Queremos Hacer Todo lo que Tú nos Pidas Señor Gracias Por el tema De la obediencia Ayúdanos A ser fiel A ti Especialmente En el día En que estamos Viviendo Señor Donde los cielos Serán conmovidos Donde será Puesta Nuestra fe Prueba En nuestra fe Pero ayúdanos A ser obedientes Porque donde se cierra Una puerta Tú abrirás Otra Señor Muchas gracias Por amarnos Por aceptarnos Muchas gracias En el nombre De Jesús Oramos Amén Paredes Paseas Pappalo